¿Dónde están los que fuman marihuana? ¡Vamos por esto! ¡Marihuana! ¡Cocaína! ¡Yo gozo de la mucha gamba estragado! ¡Ahí, el del auto, Simón! ¡No te vayas, auto, auto! ¡No te vayas! Ya, con F, me subo al vehículo. Bueno, ahora Simón. Estoy aquí con el Simón, vamos a... ¿Cabeces ese punto naranjo? Ahí está, ahí está. No, se corrieron, estaba al lado de ustedes. Simón a la izquierda. ¡Ahí estoy! ¡Bueno, máquina! ¡Bueno, ahí está el squad! Y ahora sí. Sí, vamos a chucha. Todas órdenes, ¿no? Bueno, veo re poco con esta... ¡Bueno! ¡Estaba muy cuadrado! ¡Estaba muy cuadrado! Mantente nomás por este camino, porque más... ¿Qué camino, güey? ¡Estoy pasando por cualquier parte! Bueno, pero vais bien, porque el otro güey nos atona. ¡Cuidado! Me cuesta cachar quién es enemigo, es lo único. ¡Yo tengo un matejo! Sí, no, cuesta, cuesta. Ahorita también me pasa esa, porque son muy parecidos. Son terriblemente iguales, güey. Son dos cuadrados. ¡Son dos cuadrados! Exactamente. Escucha. Vale, va a tomar el punto. Sí, también. Sí, le damos el punto. ¡Oh, no hay paracaídas! Me maté. Sí, no, lo lamento. Es que eso, creo... ¿El Simón es médico, no? No, yo soy... No, el Mijal. El Mijal es médico. Estoy acá abajo. Voy bajando, voy bajando. Me cae. El Mijal no está peleando. No puede pelear. Eso, buena. Aprovecho y les tiro munición. ¡Oh, qué huea! ¡Oh, qué huea! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero huea! ¿Quién te mató de nuevo? ¡No, me mataron de nuevo! ¡Ah! ¡Pero huea! ¡Lo mataron de nuevo! Se baja desde ahí, pues, güey. Se lo están inipeando. ¡Ah, lesión! Estoy peleando, espéando, espéando. ¡Quieres perder con el tío! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, triple kill! ¡Oh, pero, pero, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Puedes ser baneado? De ahí, estoy en tu escuadrón, sí. A ver, sé conmigo, a ver, sé conmigo. ¡Dale! ¡Eh! ¡Ay! ¡Mi clase ingeniero! ¡Oh! ¡Oh, hijo de puta! No entiendo qué hace esto, man. ¿Qué cosa? Esto. ¿Esto qué? Explícate. ¿Esta cosa? No sé qué hace. A ver... ¡Oh! Son anti... No tengo idea. No hice una descripción de anti algo. Un huevón macho muy bien. Ah, estoy con enemigos. Nada que ver. Mateo a alguien, creo. Mateo a un huevón del helicóptero. Si vos, revíeme. Ya está. Baja, baja, baja. Me revíeme cuando caiga. ¿Dónde estás? Sal, sal, sal. Sal y... Me voy a caer al ojo tuyo. ¿Qué gana? ¡Ratájame! Escucha. Estoy haciendo taco. Ahí sí. Buena, dale. Oye, Mati. Te veo como un poco duro. Está difícil la idea, hermano. Oye, no hagas tacos. Hay recarguido las vendas. Ah, mamá. Mira, Simon. Yo solo puedo... No, mentira. Puedo construir cositas. Ah, mató un huevón que no quería. ¿Simon no es? ¿Crees que llego, no? Sí, si yo salto de ahí. Oh, brutal. Ah, no es un... ¿Y cómo bajo ahora, Juan? Me rompó la pierna. Pero tú solo ves al Sniper si es que te está apuntando. Solo ves la luz si es que te está apuntando. Si no, no. Sí, ¿no? Tiene sentido. Ah, chicos, Juan se... Ok, eso es lo que diría. Oh, 328 metros. No, no. No, no. No, no. Esta música es de hoy. Es punk. It was at this moment that he knew. He fucked up. Quédate quieto, hermanito. Quédate quieto. Quédate quieto. Como si te pudieras mover. Ayudas, Simon. Gracias, hermano. Hay gente aquí adentro. Dale, vamos. Me mató. Lo dejé de tocadito. Réanme. El apoyo es más lento. No, que hoy es muy lento. El apoyo es más lentito. Oh, Simon. Hay un punto. ¿Te mataron? Ayuda. Tranquilo, bro. Me pegaron en medio de un casco al Yuli. Eduardo. Ha sido promovido. Bueno. Chutele. Sigue eso. Mantanto nomás. Mantanto nomás. Oh, un tipo se cayó del puente. Oh, yo también. No. Vamos a romper la pareja con un secundario. Chico, se va a mirar a donde pinqueó. Ahí me lo rapó. Está en ese techo, en ese techo. Mateo una. Fuera. Gracias, Mati. Hago fuego de superviación con mi mira por tres. Oh, no. Gracias. Joder, no sé dónde me ma... No sé dónde me disparan. Está ahí, está ahí. Está enfrente. Puta, me mató de nuevo. Si hubo conectado. Si hubo. Oh, este es mapa de mierda. Calama. El mapa de calama. El mapa de calama. La 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 la. Encontré la 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 la. Fueena onahmen. Encontré la colonia. É difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Vamos. Es difícil. No, 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 no. Corre. Corre, corre. Es mero. Mira el tanque. Tanque enemigo. Meu deus, el tanque eliminado. Corre. Corre. Están destruyendo todo Estoy sangrando No tengo ventaja Me siento como un médico en la primera guerra mundial Cuidate, me tengo que curar, me tengo que curar Es que no tengo ventaja, véndame por favor Despliega Paracetamol de 8 y 8 horas No puedes beber bebida alcohólica Exactamente Paracetamol 8 y 8 horas Na arrécie no No peso No peso No peso No peso No peso ¡Suscríbete al canal!